¡Andy! ¡Andy! Lagarto, estamos en Tribunales 1. Aquí vamos a entrevistar al abogado Horacio Viqueira, quien tiene, junto a otro grupo de abogados, 2.400 ciudadanos cordobeses, incluso otros tantos del interior, que van a presentar un amparo para que se revele la situación del tarifazo de gas que han sufrido en los últimos días, en situación de las facturas que han recibido. ¿Este amparo ya fue presentado? Sí, hemos presentado varios. El primero ya hace aproximadamente unos 15 días, pero después se han seguido presentando. Los últimos se han venido acumulando en un solo expediente. Pero, conjuntamente con el amparo, pedimos lo que se llama una medida cautelar, esto es que se suspenda la vigencia de las resoluciones, tanto del Ministro de Anguren como de Energaz, por el cual se instrumentó el tarifazo. Y estamos a punto, yo creo que si no es el día de hoy, mañana o más tarde, el día viernes, el juez Justo Fierro, que es quien tiene los expedientes, debería tomar ya una resolución. Bien, ¿esta resolución sería favorable en tanto y en cuanto el juez esté sensible ante esta situación de este reclamo generalizado, digamos, no? Sí, aparte de la sensibilidad, me parece que acá lo que rige es la ley, ¿no es cierto? Lo primero que el tarifazo se ha hecho de manera unilateral por parte del Estado sin cumplir con los requisitos formales, es decir, tiene que haber una audiencia pública. Esto ya ocurrió en otras oportunidades, la justicia se expidió y frenó en otras oportunidades aumentos tarifarios sin audiencia pública. O sea que este requisito es básico. Además de este, hay varios más que se han incumplido. Por otra parte, la magnitud del aumento. El aumento no puede ser totalmente arbitrario, injustificado, brutal, como se ha dado en este caso, que supera 1.000, 2.000. Hay casos de 3.000% de aumento frente a situaciones de la mayoría de los trabajadores, en el mejor de los casos en todo el año, 30% de aumento. Lo propio ocurre con los comerciantes y los pequeños empresarios. Y el tercer punto, que yo veo que es un tema que cada día se complica más la situación de Aranguren, es que ellos debieron apartarse. Cuando digo ellos, tanto Aranguren como Tezano, que es el titular de Energaz, Tezano era el presidente de Metrogas, es decir, la empresa distribuidora más importante del país, y aparte también era funcionario, había tenido distinta actuación en todo lo que tiene que ver con la industria del gas. Ellos no podían dictar estas resoluciones. Y si las dictaban, esas resoluciones son nulas, aparte de los posibles ilícitos penales que también está investigando la justicia. Viquera, para simplificar, ¿qué tienen que hacer los usuarios? ¿Tienen que pagar o esperar? Nosotros estamos aconsejando, que atento a la última resolución que establece un tope del 400%, esa resolución dice precisamente que la gente puede pedir la refacturación. Nosotros no aceptamos el índice del 400%, consideramos que sigue siendo arbitrario, pero está de derecho el usuario de pedir que le hagan la refacturación, de tal forma que van a saber si efectivamente baja o no el precio, digamos, el monto a pagar, y por otra parte le va a dar mayor tiempo como para que veamos efectivamente si la medida cautelar es concedida por el juez Bustos Fierro. Digamos porque desde las empresas prestatarias dicen primero que hay que pagar y que después se va a rever la situación y que en todo caso será acreditado en la factura que viene la devolución. No, las empresas prestatarias están actuando mal en este punto, ellas tienen la obligación, porque así lo dice una resolución que es la 3843, de refacturar si todavía el usuario no la ha pagado. Si la ha pagado con aumento ya no hay posibilidades, pero si todavía no la ha pagado está el derecho y está la obligación por parte de la prestadora de servicios públicos, ECOGAS, de refacturar el servicio a los usuarios. ¿El tope de 400% en el aumento rige sobre el componente de consumo o sobre la facturación total? No, solamente sobre el componente de consumo, es decir, sobre los metros cúbicos consumidos, y el 400% sería sobre la misma cantidad de metros consumidos. Como hay un aumento muy importante en los consumos, efectivamente ese 400% en los casos concretos también es siendo del 1.000, del 1.500, del 2.000%, o sea, no tiene límites. Y por otra parte, como usted lo ha dicho, solamente rige sobre el precio del metro, es decir, lo que sería la tarifa por el metro cúbico, no sobre el resto de los ingredientes, es decir, sobre lo que son los impuestos y otros cargos, los cargos fijos, etcétera, que esos siguen inmovibles. Por tanto, como le dije hace un momento, nosotros también impugnamos esa resolución, porque no nos parece que solucione el problema, pero sí tomamos de resolución este punto que tiene que ver con la refacturación. Es un derecho del usuario pedir la refacturación. Gracias, Viquel. Gracias a ustedes. Lagarto, sí, gracias a ustedes. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Es importante que escuchen. Si no lo entendió, esta nota en un ratito está en nuestro sitio web. Escuche porque la factura viene dura, la del gas. Y ojalá que el juez Busto Fierro entienda el humor. El humor social. El humor de la gente, el humor social. Y un dato que dio Viqueira, se puede hacer reclamo si no pagó la factura. Si no pagó. Si la pagó, después no puede... Claro, si no pagó la factura, se puede hacer reclamo. Bueno.